Muy buenas tardes, ¿cómo se la están pasando? ¡Y arriba México! Por una mujer casada me dicen que he de morir Mentira, no me hace nada, que ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Su marido habla diciendo que la canción me ha de matar A mí no me espantan sueños si me quieren asustar No la consolo su sueño, yo la vengo a consolar Vente negra consentida, no tenga recelos ya Si muere, perderé la vida, el dispuesto yo lo tendrá Por una mujer casada me dicen que he de morir Mentira, no me hace nada Si ella me quiere seguir Gracias, gracias, gracias Hoy nomás y por una mujer casada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!